Hoy está comenzando fresco atemplado con cielo parcialmente nublado. La tarde continuará cálida, calurosa con pasajes de nubosidad y estabilizando la zona norte, mientras que la noche estará atemplada con cielo nublado. Mañana martes tendremos una jornada húmeda e inestable con pasajes de abundante nubosidad, generando tormentas y lluvias aisladas, mejorándose a la noche por el suroeste con ligero descenso de la temperatura. El miércoles comenzará templado aún con restos de nubosidad en las primeras horas sobre las fronteras norte y nordeste, lo que mantendrá ligeramente inestable la zona, evolucionando luego de cálido a caluroso en la tarde con cielo ligeramente nublado. Aquí en Capital y Área Metropolitana hoy tendremos una jornada fresca templada en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con cielo parcialmente nublado. En los próximos días seguirá fresco a templado en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con pasajes de nubosidad mañana generando lluvias y albinas aisladas, mejorando rápidamente.